Digo, totalmente líquidas y las más líquidas son el activo exigible. Todo lo que a mí me debe la empresa, eso registra como cuentas por cobrar. Si yo no tengo plata inmediatamente para sacar, puedo ir a cobrar y poner y contar con liquidez. Y el activo realizable son los inventarios. Para tener liquidez tengo que vender. Por eso está ordenado de las más líquidas a las menos líquidas. Con relación al activo fijo, representan las cuentas que son menos líquidas. En el interior de que se representan inversiones que ha hecho la empresa, maquinaria, equipos, herramientas, etc. Y otros activos son inversiones a corto plazo, acciones telefónicas, anticipos que yo pueda tener. Si soy una empresa que importo productos y los clientes me dan anticipos, también va aquí. En fin, entonces, desde el punto de vista del balance clásico activo, la otra cuenta, aquí viene después total, ¿no? Total activo. Este es el formato que vamos a hacer un ejercicio después de terminar esta partecita. Y les he mandado al grupo el WhatsApp, total activo. Sumo y me va a dar un monto. Y que tiene que nivelar con el pasivo y capital. Pasivo y capital. Están anotadas en una sola cuenta. Igual que acá, fíjense. Pasivo y capital. Pasivo y capital. El pasivo y el capital también tiene tres cuentas básicas principales. Que son, que se llama pasivo circulante. En lugar de activo circulante, se llama pasivo circulante. A esto también le llaman cuentas por pagar a corto plazo. Cuentas. Por pagar todo lo que debe la empresa. A corto plazo. Luego viene la otra cuenta principal. Son las deudas a largo plazo. Deudas a largo plazo. Y finalmente, la otra cuenta principal. Está el patrimonio capital. Todo lo que es de propiedad de la empresa. Capital. O el aporte del socio o del socio para empezar una empresa. Entonces, si yo sumo todo esto. Aquí. Y el total. Total. Pasivo y capital. Pasivo y capital. Tiene que nivelar con este. Estos dos totales deben ser igual. Este con este. Entonces, así se presenta el balance en su forma clásica. Para hacer finanzas, yo tengo que invertir. Fíjense el activo. Este activo, que lo voy a marcar con una flexita roja. Este activo, ¿cómo lo estoy invirtiendo para hacer finanzas? Voy a ordenar de las cuentas menos líquidas a las más líquidas. Las he invertido. Fíjense aquí. Empiezo con otros activos. Activo fijo y activo circulante. ¿Por qué se hace esto, chicos? Porque en una empresa industrial, los activos, conjuntamente el activo fijo, representan los activos permanentes. Que es la parte más importante que hace una empresa que va a fabricar computadoras o insumos informáticos. Estas cuentas son las que generan mayor producción, mayores ingresos y, por ende, mayores ganancias, utilidades, si usted quiere. En cambio, estos no me generan gastos. ¿Por qué hay que administrar? Administrar en caja requiere una persona para que administre en el banco. Bueno, si bien no pago por una cuenta corriente, pero implica, en este caso, tener a alguien que me haga el seguimiento y control. Entonces, estas cuentas son las que generan riqueza, dicen, en finanzas. Y estas generan gastos. Y se ordena, en este caso, de las cuentas menos líquidas a las más líquidas. De las menos líquidas a las más líquidas. Ahora, este cambio, esta composición, es diferente del activo para una empresa industrial, que es esta, que para una empresa comercial y de servicios. Es diferente la participación porcentual, quiero decir. Generalmente, en el activo para empresas industriales, más del 50% representa, esto representa un valor mayor al 50%. Estas cuentas que están agrupadas en las cuentas de otros activos y activo fijo, representan un porcentaje mayor al 50%. Y esto representa el saldo. ¿Sí? ¿Y por qué es así? Obviamente, porque la empresa industrial tiene que generar, en este caso, utilidades. En el caso de una empresa comercial, el activo, el activo fijo, como tiene, en este caso, algunos componentes no importantes, por ejemplo, podría ser el local de ventas, el activo fijo, los depósitos, nada más. No hay maquinaria, no hay equipos. Imagínense una empresa comercial que vende computadoras. Importo y vendo. ¿Qué necesito para vender? Capital, plata, para comprar inventarios. Y luego, ¿qué más necesito? Un local donde vender. ¿Puedo comprar o puedo alquilar, etcétera? Pero el grueso de la inversión está aquí, en los activos circulantes. ¿Sí? Que es esta cuenta, activo realizable. o los inventarios. Por lo tanto, en una empresa industrial, la cuenta, una de las cuentas que es el stock o los inventarios, normalmente se utiliza esta palabrita, stock, que representan los inventarios. Representa un porcentaje mayor al 50%. Es decir, en una empresa industrial comercial, el porcentaje mayor de estas cuentas representa el activo circulante, concretamente, la cuenta de stock o inventarios. ¿Por qué? ¿Por qué es así? Porque una empresa que vende, la mayor parte de inversión lo tiene en bienes para vender, y el resto tiene menor participación. Y finalmente, una empresa de servicios, todas estas cuentas tienen una participación de un 33% aproximadamente. Una empresa que desarrolla software, por ejemplo, tiene 33% en activo fijo, 33% puede tener en otros activos, y puede tener 33% en activos circulantes. O sea, hay una distribución más homogénea. No hay concentración de recursos, tomando en cuenta que el activo más importante en una empresa que desarrolla software es la parte del talento humano, el ingeniero. Por lo tanto, hay una distribución equitativa. Entonces, eso es lo que estábamos analizando desde la clase anterior. ¿No? Cómo ordenamos el activo, cómo ordenamos para una empresa industrial, para una empresa comercial, y para una empresa de servicio. Lo que nos faltaba era analizar cómo se ordena el pasivo. Este pasivo también se invierte. Empiezo patas para arriba. La primera cuenta para que haga análisis del pasivo va a ser capital o patrimonio, luego deudas a largo plazo, y finalmente están las deudas a corto plazo. Pero aquí ya no se llama liquidez, sino se llama exigibilidad. ¿Y por qué se llama exigibilidad? En este momento, déjeme borrar esta partecita, para que no se contamine mucho. La cuenta del pasivo también se ordena así de esta forma, pero ¿cómo exactamente? Ordeno de las cuentas más exigibles a las menos exigibles. El término se llama exigibilidad. Voy a borrar esta partecita para escribir. Aquí está ordenado de acuerdo al nivel de exigibilidad. Bueno, la exigibilidad viene de exigir, de exigencia. En el balance general, las cuentas están ordenadas de las cuentas más exigibles a las menos exigibles. Por ejemplo, las más exigibles son los pasivos a corto plazo, las deudas a corto plazo, que implican pagar todos los meses al banco de intereses, devolver capital, pagar solos y salarios, pagar alquileres, pagar impuestos, pagar servicios básicos, etcétera. Esa es la más exigible. ¿Y por qué es exigible? Porque tengo que pagar una vez cumplido el mes, porque si no pago, el impuesto me clausura, el banco me remata los bienes, en fin, y si no pago a mis trabajadores, no van a trabajar, etcétera. Por eso son más exigibles. Las cuentas menos exigibles el capital. Cuando yo hago empresa, no me lo voy a sacar el capital, por eso es la menos exigible, la que menos voy a mover hacia el capital, porque está invertido además, bueno, el capital está representado por los activos que tiene la empresa. Yo utilicé mi capital para invertir en activos. Bien, ese análisis está muy bien explicado en este material, y sí, obviamente es muy posible que no me entiendan, pero están ustedes para preguntar si no se entendió. Podemos repetir 10 veces si fuera posible, pero lo importante es que se entienda. Estamos haciendo, yo sé que este no es el fuerte de ustedes, han llevado contabilidad, pero al margen de ello, ¿no? Sin embargo, son cosas muy sencillas, chicos. Esto es finanza para no financiista, para un emprendedor. Ese es el objetivo, además de la materia, pues, ¿no? Hacer economía, contabilidad para un emprendedor, no para uno que va a ser, qué sé yo, un gran analista, un gran economista, nada de eso, sino cómo yo puedo apoyarme al hacer mi emprendimiento con estas herramientas sin necesidad de estar dependiendo de algo. Bien, entonces, para un poco volver atrás, aquí estábamos analizando cómo ordenamos el activo para fines de hacer un diagnóstico patrimonial. Voy a minimizar. Para realizar un diagnóstico que nos permita determinar la salud de la empresa, tenemos que obtener información clara y oportuna y real. mostramos este análisis, ¿no? El activo, perdón, el pasivo representa todas las fuentes de financiamiento donde obtengo plata y el activo representa las inversiones, ¿no? Que están representadas por la ecuación que ya escribí hace rato. ¿Cuáles son las divisiones usuales del balance? Se divide en activo disponible, el activo exigible y el activo realizable que es parte del circulante, luego viene el activo fijo y otros activos. La parte del pasivo se divide en el pasivo de circulante o deuda a corto plazo, el pasivo a largo plazo y el patrimonio o capital. Y la sumatoria de ambos bloques tiene que igualar. Eso es lo que hemos visto también anteriormente. Luego, para fines del diagnóstico, generalmente el activo se ordena de acuerdo al grado de liquidez que tiene sus componentes, es decir, los recursos menos líquidos, otros activos fijos a los recursos más líquidos. Bueno, volvemos, chicos, después del corte, volvemos otra vez. estamos analizando esta parte. Decíamos de que el conjunto formado por otros activos y los activos físicos fijos se conoce como el nombre de activos permanentes. Cuando para hacer activos parecen hace ver que quizás ¿no se encontraba ¿no se encontraba enchet? ¿no se encontraba en fin? ¿no se encontraba 들이 przyczyna? en la razón? ¿no? Parece que es el horario crítico, les decía, del internet. Entonces, cambié a ver si es antiguo, si no se nos corta, espero que no sea así. Les decía de que para fines de balance se ordenan las cuentas del balance a la inversa y el único propósito es facilitar el análisis y su interpretación, no es otra cosa. Que si bien yo puedo hacer también el análisis financiero así como están las cuentas del balance, pero es mucho más sencillo hacer este tipo de conversión porque me da más objetividad para hacer el análisis. Nuevamente estamos compartiendo esa información donde vimos el activo que estaba ordenado de sus cuentas menos líquidas a las más líquidas. Esta forma de ordenamiento me determina estos dos componentes que están representados por los activos permanentes y el otro componente viene a ser el activo circulante. En las empresas industriales donde se aplican este tipo de formatos para evaluación es diferente a las empresas comerciales y de servicios. También ya lo explicamos. En este caso, la fuerza dice del activo tiende a la liquidez de los recursos. Las empresas del sector industrial por lo general tienen dentro de los activos fijos y otros activos o los activos permanentes. De hecho, de otra manera, representan más del 50 por ciento y que están representados por activos fijos y otros activos. ¿Por qué es así? Porque en este caso los únicos generadores de riqueza activos permanentes dentro de estas empresas son los activos permanentes. Cuando hablamos de riqueza, cuando hablamos de riqueza, nos referimos a esto que los que llevan economía ya han visto, ¿no? Si yo tengo una empresa que fabrica computadoras, el ingreso total se obtiene a través del producto de precio por cantidad. En el caso de obtener, de generar beneficios, B de beneficios, voy a restar el ingreso total. Del ingreso total voy a restar el costo total. Entonces, en una empresa, para aumentar los beneficios en una empresa industrial, en las empresas industriales, como por ejemplo una fábrica de computadoras, decíamos, que es una empresa industrial, yo tengo que producir más. No hay otra forma. Es decir, para obtener el mayor ingreso, el mayor beneficio, primero tengo que incrementar el ingreso total. ¿Y cómo voy a incrementar el ingreso total? No voy a mover el precio, pero voy a aumentar la cantidad producida. Esta cantidad producida tengo que aumentar. Y una empresa que fabrica computadoras, ¿en qué parte de la empresa o qué sectores de la empresa son los que aumentan la producción? Son todo el sector de producción, donde está la maquinaria, equipo, herramientas, etc. Y eso lo presentan todos los activos fijos, también denominados activos permanentes, que son los otros activos. Es decir, la suma del activo fijo, maquinaria, equipo, herramientas, infraestructura, muebles en sedes y otros activos que son inversiones a corto plazo, acciones telefónicas, representan más del 50%. ¿Por qué? Porque es el único generador de mayor volumen de producción en una empresa industrial. La cantidad producida se obtiene, una mayor cantidad producida se obtiene a través de los activos fijos, que son maquinaria, equipo, infraestructura, etc. Por esa razón, en las empresas industriales, generalmente, los activos permanentes, los activos fijos, representan más del 50%. Muy bien. Ahora veamos, en el caso de las otras empresas, que también es posible aplicar este análisis, no solamente a una empresa industrial, sino también a una empresa comercial o a una empresa de servicio. Dice, por otro lado, al general mayor producción se incrementan las ventas y, por ende, esta situación mejorará el rendimiento y la rentabilidad de las empresas, lo que acabamos de explicar con esas dos formulitas. ¿Cómo ordenamos en el caso de otras empresas? Que le llamamos, en este caso, empresas comerciales. Cuando veíamos el caso de las empresas industriales, el ordenamiento del activo se hace de esta manera, ¿no? Más del 50% lo presentan los activos permanentes o el activo fijo y otros activos, y esos son los que generan riqueza. Y estos tres son los que generan gastos porque hay que administrar. Los stocks, los clientes, cajas y bancos, hay que administrar. Por ejemplo, el stock inventario hay que administrar para que se vendan, porque los stocks inventarios son dinero dormido, que si no se los administra, no se puede vender y eso representa un costo. Clientes también, cuentas por cobrar es dinero en plata, mi dinero en plata de mi cliente en su bolsillo. Entonces, para que yo le saque de su bolsillo y entre al mío, tengo que ejercer una acción de cobro y la acción de cobro genera gasto. De la misma manera, las cuentas de caja y bancos pueden generar, en este caso, un costo para la empresa. Su administración, quiero decir, ¿no? Por eso, el único que genera beneficios para una empresa, mayores ingresos, mayor beneficio industrial, es el activo fijo o el activo permanente. En las empresas comerciales, aquí tienen, fíjense, el activo fijo es una franja pequeñita, pero el activo, uno de los componentes del activo circulante es los stock inventarios. Acuérdense de esto. Que esto representa el activo circulante. Entonces, dentro del activo circulante, la cuenta más numerosa, mayor al 50%, es stock o inventarios. Este es el ejemplo de una empresa que importa y vende computadoras. El grueso de su cuenta se llama stock. El capital que se ha invertido está básicamente acumulado aquí, en inventarios, en computadoras. Muy poca en activo fijo, porque para poder vender computadoras necesito un local, necesito un depósito, que no es gran cosa en términos monetarios. Tampoco en las cuentas clientes y cajas y bancos, ¿no? Que son cuentas, evidentemente, que generan gastos, pero que en este caso no son significativos. Por lo tanto, el grueso de la población de la inversión está en stock o inventario. Esos son los que generan riqueza en una empresa comercial. Comprar y vender, comprar y vender, comprar y vender. No me genera riqueza el activo fijo, porque el activo fijo solamente está representado por un local de venta que puedo comprar o puedo alquilar. Y basta de contar un depósito. O puedo en el mismo lugar hacer mi local de venta y mi depósito. Eso ya es otro tipo de situación, ¿no? Entonces, por eso, esto no llega como en una empresa industrial donde hay maquinaria, equipo, herramientas, infraestructura a niveles altos. Bien, eso es el caso de una empresa comercial que vende insumos informáticos, computadoras, que venden productos acabados, etc. Y finalmente está el concepto de servicio. Si bien no existe una distribución, pero se puede deducir a partir de estos análisis que estamos haciendo, si queremos analizar una empresa que desarrolla software, que es el caso de servicio para nosotros, vamos a encontrar primero de que las empresas de servicio, los generadores de riqueza, es el personal, es el talento humano, es la calidad de ingeniero que se tenga para desarrollar software. Por lo tanto, su capacitación, su actualización o inversiones que haga la empresa en esas actividades va a representar posiblemente un monto equivalente al 33% de la inversión, otro, obviamente, al activo fijo y otro al pasivo circulante. O sea, hay una redistribución más que proporcional de cada uno de los componentes. Eso con relación al activo, fíjense que solamente hemos ordenado el activo para una empresa industrial, comercial y de servicio. ¿Cómo ordenamos el pasivo? Esto es más fácil. El pasivo también hemos dicho que se invierte. Se realiza para descubrir los problemas financieros. ¿Para qué yo hago el análisis, en este caso, del activo chico? Fundamentalmente, hago ese análisis de la descomposición de las cuentas para descubrir si existen problemas financieros. Acuérdense que cuando hablamos del activo, estamos hablando de inversiones que hace una empresa para poder operar. Por lo tanto, yo puedo tener problemas financieros en cuanto a la distribución, haciendo un análisis, puedo identificar las causas que los motivaron y los efectos que provocan a la empresa. Entonces, una vez hecho el diagnóstico del activo, se debe atacar el problema. Para ello, se debe contar con toda la información necesaria para lograr. Esto es a nivel teórico, a nivel práctico. Vamos a hacer un ejercicio, obviamente. También se ordena el pasivo, que es la parte B. El pasivo, ¿cómo ordenamos? Igual invertimos las cuentas. Pero aquí en las cuentas, el ordenamiento se llama exigibilidad, como ya vimos anteriormente. Y vamos a ordenar de una forma inversa. Acá tienen el pasivo. Aquí estamos ordenando el pasivo. Bueno, acá no le pusimos el título. Este es el ordenamiento del pasivo. Al igual que el activo, el pasivo y el capital. Es el otro componente de la ecuación contable del balance. ¿Cómo ordenamos el pasivo? Conformado por estas dos cuentas. De las cuentas menos exigibles a las más exigibles. ¿Y cuál es la menos exigible? El capital invertido por el dueño, los dueños de la empresa. Las deudas a largo plazo. Tengo bastante tiempo. Generalmente las deudas a largo plazo, hablamos de 10, 15, 20 años. Y las deudas a corto plazo, que representan deudas a pagar desde un mes hasta, obviamente, algunos meses. Pero no años, ¿no? Porque eso ya implica un mediano plazo. Generalmente las deudas a corto plazo están relacionadas con los pagos que realiza la empresa cada mes. Ejemplos, sueldos y salarios, impuestos, alquileres, intereses al banco, devolución de capital, servicios básicos, etc. Esas son las deudas a corto plazo que habitualmente tiene la empresa. Y esas son las más exigibles porque tengo que pagar cada mes. Muy bien. Estas dos cuentas que representan las más importantes, el capital propio y las deudas a largo plazo, representan el pasivo permanente. Al igual que el activo, ¿no? ¿Se acuerdan? El activo fijo y otros activos representaban el activo permanente. Aquí también, en el pasivo, suele ser lo mismo. El mismo nombre, simplemente que dice pasivo permanente. Que son el capital y las deudas a largo plazo. Lo que implica que esta plata invertida en una empresa no la puedo retirar cuando yo quiera porque están invertidos a largo plazo, por eso son pasivo permanente. En cambio, estas son deudas que sí tengo que activarlas en tiempo breve. Entonces, cuando se hace el análisis del activo versus pasivo, lo que se quiere lograr es llegar a un nivel de equilibrio, tanto del concepto de liquidez como la exigibilidad. Y eso es lo que dice aquí. La naturaleza financiera del pasivo es la fuerza interna que se tiende hacia la exigibilidad. Se realiza para determinar la estructura patrimonial del pasivo, ya que ello indica el grado de riesgo financiero que tiene una empresa. Es decir, el diagnóstico del pasivo termina evaluando el nivel de liquidez con el nivel de exigibilidad. Ambos deben ser iguales. Debe entender a lo mismo la liquidez como la exigibilidad para que una empresa esté en equilibrio financiero. Obviamente, es el estado ideal el equilibrio financiero desde el punto de vista de la liquidez que es del activo y la exigibilidad que es del pasivo. Pero en la realidad, chicos, las empresas muestran un panorama totalmente diferente. Generalmente, se dan los casos donde las empresas no están en equilibrio financiero, si no están en desequilibrio positivo y desequilibrio negativo, que son dos situaciones, obviamente, contrarias al equilibrio. A ver, vamos a ir analizando uno por uno de cada uno de estos. Pero antes de ello, lo que les decía, uno de los principios financieros fundamentales es el principio de las masas patrimoniales, que implica que la liquidez del activo iguale con la exigibilidad del pasivo. Desde el punto de vista numérico, significa que el activo fijo de la empresa, más junto con otros activos, que en este caso no está activo fijo, y si hubiera otros activos, que son el activo permanente, iguale con el pasivo permanente, que es el capital propio y las deudas a largo plazo. Que tengan la misma participación relativa. Y por otro lado, también el principio de las masas patrimoniales me exige de que el pasivo circulante debe ser igual al activo circulante. Es decir, esto, el activo circulante debe ser igual al pasivo circulante. En este caso, el pasivo circulante son las deudas a corto plazo. Cuando muestra esta estructura en términos de barras y en términos numéricos se dice que la empresa está en equilibrio. Porque esto está tendiendo a la liquidez y esto está tendiendo a la exigibilidad. Muy raras veces de estas situaciones en plano ya real del funcionamiento de una empresa. Generalmente, estas se encuentran en desequilibrios. Bueno, esta es la parte explicativa. Se observa, dice que en el bloque del activo fijo está financiado por los pasivos permanentes. Capital propio más deudas a largo plazo. Por otra parte, todo el activo circulante está financiado por las deudas a corto plazo o viceversa. Esta situación rara veces se da dentro de una empresa. Generalmente, existe un desequilibrio. Es decir, que se rompe el principio de las masas patrimoniales. Ahora, cuando una empresa se sale en equilibrios financieros, significa que su capital de trabajo neto es igual a cero. El capital de trabajo neto es el capital que requiere una empresa para cubrir toda su deuda. Entonces, una vez cubierto su deuda, obviamente, este capital de trabajo neto va a ser igual a cero. El activo circulante es igual al pasivo circulante. Entonces, esta es la situación ideal, deseada por cualquier empresa. Que toda la parte del activo circulante esté cubierta por el pasivo circulante. Acuérdense que cuando yo hago esta fórmula pasivo más capital, las fuentes de financiamiento para mi activo es el pasivo. Todo este pasivo utilizo para invertir en los activos. Por eso, aquí en la parte literal dice que los pasivos cubran los activos que se tiene en una empresa. O dicho de otra manera, todos los pasivos circulantes se constituyan en fuentes para cubrir los pasivos circulantes. Y todo, en este caso, los pasivos permanentes cubran, en este caso, los activos permanentes. Bien. Ahora, el capital de trabajo neto, como les decía, es una magnitud contable, referida a aquellos recursos económicos con los que cuenta una empresa dentro de su patrimonio para, esto es importante, afrontar compromisos de pago en el corto plazo y relacionados con la actividad económica. Es decir, aquellos capitales comúnmente utilizados en la actividad económica diaria que la firma utiliza, lo que se llama capital de trabajo, se le llama, ¿no? Una empresa, por ejemplo, que fabrica computadoras tiene capital de trabajo que es aquella liquidez que va a utilizar para cubrir, por ejemplo, todos sus compromisos durante un mes. Sí, ese es su capital con el cual va a trabajar incluyendo los requerimientos para materias primas, para comprar materias primas y cubrir todos sus costos que implica producir un mes. Es decir, aquellos capitales comúnmente utilizados en la actividad económica diaria que la firma o que la empresa realice. ahora, para calcular el capital de trabajo neto es sumamente sencillo que represente el capital con el cual debo operar mensualmente mi empresa. Se obtiene a través de la diferencia entre el activo circulante menos el pasivo circular. Bueno, cuando en este caso el capital de trabajo neto es negativo, significa que el pasivo circulante es mayor al activo circulante, pero también puedo tener una opción positiva. La acción positiva es, o sea, el capital de trabajo neto es positivo o llamado también desequilibrio positivo cuando, en este caso, mi activo circulante es mayor. Este es mayor al pasivo circulante. Y es negativo cuando el pasivo circulante es mayor al activo circulante. eso lo van a encontrar aquí en forma gráfica, desequilibrio patrimonial positivo. Lo que acabamos de decir, cuando yo tengo que positivo cuando mi activo circulante es mayor que el pasivo circulante. Ejemplo, vean este gráfico. Desequilibrio patrimonial positivo. activo. Esta situación se presenta cuando el capital de trabajo neto es positivo. Esto significa que el activo circulante de la empresa es financiado por las deudas a corto plazo y por las deudas a largo plazo. en este caso estamos cubriendo los stock o perdón el activo circulante se va a cubrir fácilmente con las deudas a corto plazo y con alguna parte de las deudas a largo plazo. en este caso la empresa tiene un capital de trabajo neto positivo pero también puede tener capital de trabajo neto negativo pero antes voy a borrar esto. ¿Qué significa que la empresa cuente con un desequilibrio del capital de trabajo neto positivo? ¿Qué significa para la empresa? Bien, primero que la empresa con sus actividades cotidianas con lo que está produciendo va a cubrir todas sus deudas a corto plazo y parte de las deudas a largo plazo. Fíjense ustedes el activo circulante aquí chicos esto es muy sencillo el activo circulante es mayor al pasivo circulante eso también se puede interpretar como lo siguiente lo que dice aquí atrás ¿no? que a través del activo circulante yo voy a financiar las deudas una parte de las deudas de largo plazo y todas las deudas a corto plazo por eso el activo circulante es mayor y obviamente si esto es mayor mi capital de trabajo neto va a ser positivo eso implica que la empresa con su actividad cotidiana va a cubrir todas las deudas a corto plazo y parte de las deudas a largo plazo además la empresa va a contar con un colchón financiero para continuar con su actividad normal el que yo pague mis deudas a largo plazo además implica un colchón financiero porque cuando estoy en equilibrio que es la situación igual que es la situación ideal el activo circulante es igual al pasivo circular finalmente el riesgo de la empresa está controlado no tiene riesgo financiero también tiene un excedente positivo que puede que dependiendo del valor también si es demasiado alto puede ser una situación nada agradable el hecho de que yo tenga un desequilibrio positivo no significa siempre que la empresa está excelente puede ser que tenga un desequilibrio positivo muy alto y eso significa que la plata está durmiendo que los cimentarios no están rotando están muy abultados no se está vendiendo etcétera eso lo vamos a ver cuando hagamos ejercicio desequilibrio patrimonial negativo lamentablemente es una situación inversa a la que hemos visto gráficamente se puede entender que la empresa para poder cubrir su activo circulante tiene que utilizar su pasivo circulante y las deudas a largo plazo es decir en este caso el pasivo circulante es mayor al activo circulante los activos fijos de la empresa son financiados bien ser además con la deuda a corto plazo porque los recursos permanentes son insuficientes estoy cubriendo con el pasivo circulante el activo circulante y una parte del activo fijo o sea dicho de otra manera más fácil esto se entiende también como que para que esta empresa sea viable tengo que vender una parte de mi empresa no hay otra porque todo lo que me genere el activo circulante vendiendo mis inventarios cobrando a mis clientes utilizando la plata que tengo dormida en caja no va a alcanzar tengo que vender una parte esta parte de mi empresa tengo que deshacer para cubrir las deudas que tengo que pagar esta es una la peor situación podríamos decir ¿no? la que menos espera una empresa tener capital un desequilibrio patrimonial negativo ¿qué significa tener un desequilibrio negativo? aumentar el riesgo financiero la empresa puede quebrar fácilmente esto implica que el pasivo circulante está financiado por parte del activo fijo tengo que vender una parte de la empresa de hecho de otra manera y eso también es un alto riesgo para quebrar la empresa eso es lo que debo administrar debo analizar y debo interpretar si la empresa tiene riesgo no tiene riesgo qué decisión debe tomar la empresa qué debe hacer la empresa el análisis es tan sencillo que solamente a través de suma resta división obtengo un valor y ese valor interpreto ese valor me va a decir si la empresa tiene riesgo o no tiene riesgo no sé si se entendió chicos hasta aquí si hay alguna pregunta algún comentario alguna pregunta o todo está bien todo está bien perfecto ahora vamos a para ya poder trabajar con el ejercicio tenemos que diferenciar dos posibles diagnósticos que se pueden hacer el diagnóstico patrimonial estático y el diagnóstico patrimonial dinámico que son dos escenarios para poder analizar la situación financiera desde el punto de vista del análisis patrimonial de una empresa me explico mejor yo puedo analizar la situación patrimonial de la empresa cada año o puedo hacer comparaciones de un año con respecto a otro si cuando hago el análisis patrimonial estático de un año hago un análisis eminentemente vertical con todos los componentes de la cuenta cuando hago un análisis patrimonial dinámico analizo dos tres cuatro años que hago un análisis vertical y hago un análisis horizontal porque agarro varios varios gestiones varios años ahora ¿cuál es lo más común? si yo tengo una empresa que desarrolla software o vende insumos informáticos ¿cuál es lo más común? lo más común es el escenario patrimonial estático todos los años tengo que hacer una evaluación ¿cómo está la situación patrimonial de mi empresa? por suerte no es cada mes cada seis meses cada año tengo que hacer este ejercicio que es sumamente sencillo para ver cuál está la situación patrimonial de la empresa si no tienes riesgo si tienes riesgo qué recomendaciones o qué acciones debo aplicar de lo contrario dejar pasar puede profundizar el riesgo y en algún momento tener serios problemas una empresa ¿y cuándo utilizo el análisis dinámico de varios años? cuando usted quiere vender su empresa quien le va a pedir que el análisis patrimonial dinámico es el interesado en comprar su empresa porque no es ningún tapado el que quiere comprar no solamente va a ver porque está bien su empresa en este año quiere ver cuál ha sido el récord de su empresa cuál ha sido el comportamiento de su empresa porque puede estar maquillada yo la puedo maquillar eso se utiliza mucho financieramente puedo hacer un maquillaje a mi empresa para poder deshacerme de ella porque está mal es una empresa que desarrolla software y quiero deshacerme para eso le digo al financiista al auditor por favor hágamele un maquillaje quiero deshacerme de esta empresa entonces el comprador obviamente va a ver una cara que no tiene su empresa con buenos números pero para asegurarse le va a decir a ver déme los balances los otros años más para hacer un análisis dinámico y ahí le va a descubrir cuál era el comportamiento de su empresa entonces yo tengo la posibilidad de hacer estos dos tipos de evaluaciones en mi empresa lo más común es evaluar cada año el análisis patrimonial estático y ocasionalmente cuando uno quiere en estas situaciones de desprenderse de hacerse vender una empresa puede hacer un análisis patrimonial dinámico o simplemente no quiero vender mi empresa pero quiero ver cómo me está yendo si voy a cumplir o no mi visión yo quería ser líder cómo me está yendo ese logro en términos financieros voy a analizar lo de los últimos cinco años cuáles han sido los cambios respecto a cada año también es interesante pero lo más común es el análisis que vamos a ver a continuación que se llama el análisis patrimonial estático bien el análisis patrimonial estático como se indica consiste en determinar la composición del patrimonio cómo está la distribución del activo y del pasivo de la forma como ustedes han visto anteriormente cuál es el objetivo que tiene este tipo de análisis primero es examinar el grado de equilibrio de las grandes partidas de la de la empresa es decir la comparar la exigibilidad con la este liquidez que tiene la empresa ¿no? y poner determinar en este caso si la empresa está en equilibrio está en desequilibrio positivo o desequilibrio negativo y en segundo lugar de esta forma identificar la existencia o no de riesgo financiero les reitero el hecho de que la la empresa esté con desequilibrio positivo que genera los suficientes recursos para cubrir sus compromisos de corto plazo además genera un colchón financiero para cubrir sus deudas de largo plazo no significa que la empresa esté recontra bien puede ser de que estén muy inmovilizados algunas cuentas y eso hay que revisarlos en detalle para dar un veredicto y en eso consiste por eso a muchos no les gusta esta materia porque si bien no es contabilidad pero utilizo el insumo de la contabilidad y lo único que hago es sumar restar van a ver de eso en eso consiste esta ñañanca en sumar restar dividir y esos números que obtenga interpretarlos y la interpretación consiste en hacer un pronóstico más o menos de qué le va a pasar a la empresa y aplicar algunas medidas correctivas muy bien en este análisis chicos más bien el análisis patrimonial en general consiste en estos dos componentes el análisis patrimonial estático y el análisis patrimonial dinámico para hacer el análisis patrimonial estático que necesito como herramienta lo único que necesito es el balance general de la gestión que se quiera analizar y consiste básicamente en en determinar lo que indica acá el grado de equilibrio del patrimonio en el en el punto del tiempo a través del tiempo esto es el análisis del balance en el punto del tiempo con el objetivo de establecer el grado de solidez dicho de otra manera para que hago yo el análisis patrimonial estático y dinámico para determinar de inhabilitar la pluma para determinar la solidez voy a escribir para que no se olviden este análisis me permite determinar la solidez financiera de la empresa ese es el término por ahí hay una pregunta ¿no? ¿cuál es el propósito que persigue el análisis patrimonial estático? pregunta examen determinar la solidez en la cual se encuentra una empresa y el método de análisis consiste en lo siguiente todo lo que hemos visto análisis primero de la estructura del activo aquí voy a ver cómo está la composición del activo cuál es la participación relativa de los activos permanentes del activo circulante si hay algún algunos problemas o no y qué está ocasionando el segundo paso de análisis de la estructura financiera del pasivo voy a analizar todas las cuentas del pasivo para determinar cómo están las decisiones en este caso de financiamiento que ha utilizado la empresa cuánto está financiando con plata de tercera personas que es el pasivo cuánto con plata propia que es el capital y finalmente chicos voy a hacer una comparación entre el activo y el pasivo para ver el término de desequilibrio o equilibrio comparando estas dos barritas estas dos matrices voy a establecer si la empresa se encuentra en este caso en desequilibrio positivo o en desequilibrio negativo obviamente en este caso el término clave para hacer el análisis es el que hemos comentado el capital el concepto de capital de trabajo neto porque ese va a ser positivo va a ser negativo va a ser igual a cero y luego se hace una pequeña conclusión de qué medidas correctivas debe aplicarse en la empresa si es que tiene riesgo para eliminar el riesgo o si tiene un problema en el activo para eliminar ese problema en la estructura del activo así de simple consiste obviamente cuando veamos con números se ve mucho más fácil todavía ahora en cuanto a insumos que necesito por los ítems que hemos nombrado anteriormente ordenar las cuentas del pasivo ordenar las cuentas del activo etcétera necesito con información financiera se debe actualizar los estados financieros es decir deben estar reexpresados en moneda constante de curso legal se debe ordenar los balances considerando el principio de la masa patrimoniales lo que acabamos de ver invertir las cuentas bien entonces eso es el insumo que necesito en suma solamente necesito el balance del periodo que quiero evaluar pero también hay el otro tipo de balance perdón de análisis patrimonial denominado dinámico como el que les había mencionado donde yo quiero ver el comportamiento que ha tenido mi empresa a través del tiempo o simplemente para poder vender el comprador me dice a ver muestra la información de los otros años este análisis consiste en determinar la evolución de la estructura del patrimonio a través del tiempo para concluir si la empresa ha ganado o perdido solidez sigo analizando la solidez una empresa es sólida cuando no tiene riesgo una empresa es sólida cuando no tiene problemas de funcionamiento financiero ahora para poder cuantificar si esta evolución es buena o es mal es regular lo que se necesita como herramienta principal para hacer el análisis es el estado de fuente y osos que está este documento que es una matriz indica la magnitud de los recursos obtenidos en el periodo estudiado y cómo se han ido o han sido invertidos para solamente que tengan que despejar la duda es una matriz larga donde utilizo aquí varios conceptos por ejemplo la columna de un año voy a suponer que quiero hacer este aquí las cuentas que voy a analizar activo pasivo etc aquí voy a vaciar los montos de un año el porcentaje de participación de cada cuenta el monto del otro año la participación relativa voy a suponer que sea 2021 la participación relativa en porcentaje de cada cuenta y 2022 2022 también saco la participación relativa de cada cuenta en este periodo luego hago dos columnas los aumentos y disminuciones aumentos y disminuciones luego después de sacar los aumentos o disminuciones determino los usos los usos el porcentaje las fuentes y el porcentaje justo porcentaje fuente de donde salió la plata el origen de los recursos que se han invertido en una empresa fuente y el porcentaje en realidad tiene uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once columnas entonces yo llevo la información a esta a esta matriz y me sale pues una una belleza para hacer análisis ¿no? aquí puedo saber varias cosas estoy analizando el comportamiento de dos años seguidos puedo hacer de cuatro de cinco de diez tomamos un solo hacer de dos años aquí voy a determinar el uso que he asignado a la plata que he obtenido y de dónde salió la plata por lo tanto estas dos cuentas estas dos columnas van a ser siempre iguales igual que el activo y el pasivo esto van a igualar cuando esta matriz de estado de fuente y uso está bien elaborado estas dos columnas igual y aquí también yo puedo aplicar este mucha alguna información bastante particular de dónde salió la plata quiénes fueron los financiadores y en qué utilizaron entonces este análisis puede ser de que este me muestre también riesgos cuando yo analizo por ejemplo que las fuentes de financiamiento fue el pasivo circulante cuando una empresa está financiado o gran parte de lo que debe está cargado en el pasivo circulante voy a hacer de cuenta que a ver el pasivo circulante tenga una participación de un 50% como fuente de dónde salió la plata de plata prestada esto significa un riesgo porque las otras cuentas en este caso va a ser pasivo a largo plazo y el capital en este caso voy a tener solamente el capital 20% y podría tener 30% financiado con deudas de largo plazo deudas deudas plazo y esto con capital propio entonces obviamente es riesgo que el 50% sea plata prestada en algún momento voy a tener que bicicletear financieramente seleccionar algunos pagos para no tener mucho porcentaje y la otra es transferir deudas de corto plazo a largo plazo para disminuir la presión al corto plazo entonces esto me da esa información porque es una belleza para poder interpretar para decidir acciones estratégicas qué debo hacer etcétera esto lo vamos a elaborar con detalle yo me estoy adelantando un poco bien este instrumento el estado de fuente chicos me mide la eficiencia de las decisiones en términos de calidad de los recursos obtenidos y la eficacia del destino que se les ha dado acá también puedo medir cuán eficiente fui en la obtención de recursos y cuán eficaz fui en la asignación de los niños ahora para hacer el análisis patrimonial dinámico lo que necesitamos son los balances generales de los periodos que se quieren estudiar dos, tres o más años bien además de que los balances y cuentas de resultados deben estar resumidos agrupados en las cuentas de partidas de grandes números como lo hemos aprendido anteriormente estos son las grandes partidas este agrupamiento es a través de las grandes partidas bueno el estado de fuente y uso cómo se elabora yo me adelanté un poco cuando les hice el esquema usos a qué se llama usos a qué se llama fuente esto siempre debe equilibrar las fuentes deben ser iguales a los usos cuando hacemos la sumatoria de los valores numéricos en un análisis ahora el análisis patrimonial dinámico comprende la evaluación de lo siguiente de la siguiente información aquí aumento un paso más anteriormente eran tres en esta evolución del análisis patrimonial dinámico de más años implica aumentar un paso más primero hago la evolución de los activos en forma paralela de los dos años hago el análisis de los pasivos paralelos de los dos años luego el análisis hago el análisis del estado de fuente y uso tengo que elaborar la matriz y finalmente el análisis del desequilibrio patrimonial fíjense ustedes para evitar cada uno de estos pasos hago la matriz lleno de esa matriz que es larguita y en base a esa matriz puedo hacer directamente estos análisis entonces la matriz es clave la elaboración de esa matriz es clave porque me arroja información para responder a estas tres otras preguntas hacer en el anterior análisis estático el análisis del activo el análisis del pasivo y el análisis comparativo del activo y del pasivo para determinar el desequilibrio de la empresa bien eso es todo el material teórico de esta parte entonces lo que nos resta como ejercicio práctico para la próxima clase es hacer desde un balance cómo se elabora el balance a partir de un conjunto de cuentas que les he enviado si ustedes han visto hay un práctico que se le ha enviado y eso vamos a hacer conmigo y a partir de eso vamos a poder aplicar un análisis patrimonial estático para poder evaluar bien no sé si tienen alguna pregunta chicos bien mantienen su cámara para hacer el control de asistencia por favor los que no tienen cámara ya saben que deben activar el chat ¿no? para para que salga en la captura que no tienen cámara y los que están con su con su con su con su almuerzo ya igual no sale el almuerzo por si acaso sale la cabeza ¿no? pero además igual que ustedes yo como ¿no? así que no no es nada raro que salgan con su plato ahí de de majadito bien chicos vamos a hacer la captura listo nos vemos el próximo jueves que tengan buen provecho hasta luego hasta luego hasta luego que les vaya bien hasta luego